bienvenidos a lo tú sabes que la participación del pastor marco y adoro y de marcó tantas personas que dios iluminó los corazones dios iluminó el entorno y hablamos el pastor y yo en un tono bien chulo y dije pastor y por qué no dos veces al mes a los foques radio usted brindar esa energía bonita esa vibra chévere la palabra ya que vuelve rite esa entrevista hizo muchas cosas positivas en muchas personas bueno el pastor se le llenó otro servicio más mucha gente me escribió impactó vida de muchísimas personas entonces en el debut del del pastor lo llamo anoche dije mire que usted cree si puedo invitar a sujeto oro 24 en la casa el mejor el mejor me caqueó me hizo un lío en estos días después hablamos de eso por ser con el omega después hablamos de eso sí y yo vi a sujeto con algunos cuestionamientos de la palabra en su instagram y me llegó la idea digo yo el pastor jueves sujeto oro 24 sería algo chévere escuchar diferentes opiniones usted responderle desde el punto de vista de la palabra e interrogante que tiene aquí sujeto oro 24 joan bienvenido mira tú sabes que ustedes siempre yo me siento bacano porque siempre están en armonía en divareo con toda la bacana pero estamos en otra nota yo cuando vi la publicación del pastor marcos de arroyo yo nunca he tenido la la oportunidad ni de atrevimiento de acercarme a un pastor porque yo soy creyente de dios pero no de los divariadores como le estamos llamando ahora a lo que está sucediendo ahora que está sucediendo bueno yo no quiero hablar contigo yo quiero hablar con él ok pues yo puedo ser el mediador y discúlpame me disculpa tú entonces a mí ok te amo ok igual que sucede matías yo soy un tipo que yo soy un muy temeroso de dios me entiende yo puedo ser lo que cualquiera quiera ver sobre mí el que conoce la verdad sobre mí soy yo y el que y en quien yo creo que en dios no lo he visto quisiera tener la oportunidad de conocerlo me entiende pero qué está sucediendo conmigo no hay yo por donde entrar yo estoy loco por entrar entonces yo creo que me convenza alguien pero yo quiero saber el camino correcto pero habla de los divariadores que es lo que es eso le meto mano ahora porque esa pregunta yo se la voy a hacer al jefe mío de que está aquí para brindarme la palabra qué sucede conmigo marcos yo soy un tipo que yo soy muy creyente de dios pero yo he visto un desenlace de un sinnúmero de equivocados que se acercan a la persona de una manera ofensiva por qué yo tengo que convertirme tú diciéndome eso bling bling eso reloj esa gispeta por y entonces que pues yo trabajo para eso es pues si yo me quedo en mi casa pues yo me imagino que tú puedes dame un consejo meterme mano de una manera como más liviana o más chévere que tú haces porque por ejemplo yo yo no meto yo no robo no atraco no fumo no vuelo me prendo mi juquita en mi casa a veces para divariar y la mujer no voy yo soy enfermo con mi mamí chula que decir la verdad pastor yo soy enfermo con mi mamí chula jéssica pero tampoco ando depravando ni abusando de las mujeres porque si una mujer la quiere de mi servicio y yo estoy disponible yo hago mi diligencia pero qué sucede para no salirnos del marco del marco de mi hijo yo necesito marcos que entre este grupo de personas que la quiere y la amo tú me explique sobre la palabra quiero y me gustaría que tú me convenza o no tú que me dé la palabra real de dios para yo poder entrar al reino vamos poderoso yo creo que tú te perdiste la entrevista pasada sí que ampliamos bastante acerca del conocimiento de la palabra y como una persona puede ser un servidor de cristo hoy día hay un prototipo de cristiano que la gente conoce que es un cristiano que yo le llamaría cristiano de apariencia cuando la palabra dice que nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos no por nuestras hojas la hoja es la ropa el flow y el fruto es lo que tú haces o sea lo que tú demuestras lo que la gente puede ver de ti que ve la gente de mí como cristiano una persona que lleve el beneficio del evangelio que tan pronto se convierte deja el alcoholismo deja el vandalismo en la calle porque yo viví eso también fui descarriado tuve varios años fuera de la iglesia iba a mi discoteca hacia todas las cosas que ustedes hacen también y cuando yo me convierto mi vida cambia porque jesucristo viene y hace una transformación comienzo a ser bendecido porque aunque tenía el mismo sueldo antes de dios llevarme a las naciones y tomarme como ministro y bendecirme ya con la música pues ya yo no fumaba ya yo no bebía ya yo no andaba parrandeando en la calle ya la cosa me iba rindiendo por tanto ya a mí me comenzaron a criticar porque ya yo me veía diferente y podía comprar dos o tres trapitos en ese tiempo y verme diferente porque ya no lo estaba gastando en vicio o sea ya ese es un beneficio que el evangelio a mí me estaba dando exacto entonces hoy día si ven a una persona que ha prosperado o que trabaja en su en el área que se desarrolle inmediatamente arremeten en contra de esa persona y piensan que esa persona está en lo malo hoy día la gente no cree que cualquiera trabajando puede adquirir algo bueno inmediatamente eso eso tiene que haber de por medio tiene que haber lavado tiene que haber constitución a todas las mujeres lamentablemente una vez en que son chapeadoras a no hay forma de convencer a aquellos que no conocen el camino del éxito nunca lo han caminado no lo conocen y por más que tú se lo expliques no lo van a entender ok entonces yo llego al evangelio mi vida cambia mis frutos son mi familia mi ministerio si yo estoy sentado acá en este sillón con millones de personas que van a ver esta entrevista si hubiera alguien al cual yo le hubiera hecho algún daño alguna vez este es el momento de aparecer y no va a aparecer ninguno porque no tengo cola lo único que pueden decir de mí es el pastor es moderno porque estoy en la actualidad ahora jamás me vas a ver señalando a una persona porque jesucristo nunca lo hizo marcos me imagino que el pastor tiene unos cuantos pastores lleno de odio porque él es un papi chulo anda de que en unos vehículos llenos de odio se desarrolla es bacano dicen que no hace coro con los cristianos del bajo mundo que él se mueve en la alta vainita llégale porque tú lo que le estás teniendo miedo al flow del pastor me entiende y le andas huyendo a la palabra digo yo desenquivócame ahí vengo ahora marco digo yo yo veo que en la iglesia todo el mundo jala para su lado por ejemplo hay cosas que han pasado en el evangelio en el supuesto evangelio vamos a decir porque yo no creo que sean cosas de dios me entiende ayúdeme ahí usted que usted corre más que yo yo lo que estoy aquí adivinando yo vine para yo saber yo quiero aprender algo de usted vamos a aprender yo soy una persona que yo soy muy dedicada a mi hogar yo me siento aquí en mi pc yo tengo método de grabación y me meto a las redes sociales digo déjame ver qué está pasando qué ha pasado yo he visto un desenlace por ejemplo estos chamaquitos que son amistad de tuya tiene dos divariadores que andan por ahí dos pastores de boca digo de boca porque no entiendo ese flow de dios yo nunca he visto a dios metiendo esfuerzo especial y tirando plomo no esos son mames que hacen eso es lo joder no 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 ellos no son ellos ellos han denunciado eso que toman los en vivo pila de ciro pila de vaina y ese hecho ellos han denunciado eso que le editan que los editan no son ellos no son ellos no son ellos son ellos que hacen eso cuál es el manager de ellos ustedes tú me avisas no no hay manager ok ok yo veo que ellos arremeten mucho en contra las joyas los logros de los demás que no andan haciéndole daño a nadie no tan solo ellos un sinnúmero de gente como se llama el otro el mío el biónico calciadosa por ejemplo yo no puedo decirte sobre él y que ese tipo a mí me cae mal porque por ejemplo él la remete en contra nosotros por él tiene una cotorra como decimos que no convence porque no está diciendo lo que es lo que necesitamos escuchar esto es más bacano porque todo esto y esto no pero no me ofenda con esa cotorra que que yo sepa dios la cotorra de dios más liviana me la imagino yo que más soy mira este el camino chévere él explicó eso en la entrevista la entrevista pasada mira lo que pasa que a nosotros nos enseñaron un evangelio de terror no de amor fíjate que una hay una película muy conocida llamada el infierno ardiente y esta película yo recuerdo que yo tenía unos ocho nueve años cuando a mí me la presentaron siendo niño y yo creo que duré como tres semanas que no quería dormir el terror tan grande como me mostraron el infierno pero no me mostraron el cielo y realmente mucha gente está conociendo la parte negativa de la iglesia que tiene muchas negativas dentro de la iglesia recuerda que hay trigo y cizaña el mismo señor dijo los dos los dos van a crecer juntos hay que dejarlo ahí porque el que lo va a conocer realmente realmente es el señor cuando venga a apartarlo porque el trigo y la cizaña se parece mucho entonces si viene una persona que no conoce ese 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 fruto fácilmente puede sacar cizaña por trigo o trigo por cizaña entonces dentro de la iglesia hay de todo tipo de personas pero el evangelio en sí es lo más hermoso que hay sobre la tierra lo que pasa es que la gente no lo ha conocido en su totalidad se ha presentado un evangelio como decía al principio de terror o de horror si no te convierte te vas para el infierno jesucristo no bajó del cielo a mandar a la gente al infierno sino sacarla del infierno y llevarla al cielo la gente cree que cuando la biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar es que cristo va a salir perdiendo y son más los que van al infierno que lo que va entonces yo entiendo si son más los que van al infierno cristo no venció yo soy de los que creo que más van a ir al cielo porque porque el día que cristo estaba en la cruz del calvario habían tres personas y de tres dos fueron al cielo y uno fue al infierno donde quiera que cristo llega hay ganancia entonces ese evangelio hay que enseñársela al enseñárselo a la gente para que se convenzan de verdad que no es un asunto ni de apariencia ni tampoco de obra porque mi esposa y yo y nuestro ministerio vaya a hacer obra a los barrios necesitados con eso tampoco nos vamos a salvar porque también podríamos hacerlo como hacen otros que para llamar la atención aparentar 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 o para que entre dinero y si me gustó si somos claro la gente no va a ver con claridad que te pasa a ti que todo el tiempo has conocido personas que se te han pintado sin pecado sin mancha y sin arruga como dicen entonces tú tienes un altar de santo delante de ti y tan pronto ves a alguien que peca o que falla tú sabes pero me engañó vete porque se está convenciendo conmigo porque en ningún momento les he dicho que yo soy perfecto yo soy un ser totalmente imperfecto y que el que el evangélico de los popes que no hace coro con con los patrones del bajo mundo no tengo de nadie te lo que está mintiendo a la gente tú no se le puede hacer coro eso es una mentira porque realmente donde está nuestra base de ministerio es en los barrios y donde vamos pero en el underground a santiago y te decía a ti jéssica la vez pasada de que a la gente no le interesa eso cuando ven este tipo de de mensaje de post se quedan si parece bonito hay gente que hasta pone muy linda la obra pero no me convence usted demasiado bacano va a ser un pastor una pregunta marco yo digo comentario si yo le pasa a la gente si no nos dicen esta palabra perdóname dicen lo que hace tu mano derecha que no la acepta hábleme de esa parte y eso es bueno aclarar si acláreme esa parte que te saltemos el tema vamos el mamón sí señores todo lo que cristo hizo donde está escrito en la biblia no está publicado claro te imaginas que en ese tiempo cristo levantara un muerto y apareciera una gente con un celular como ahora no fuera viral en la página fuera viral todo se publicó y si hoy nuestro ministerio lo está haciendo porque vimos el ejemplo que está escrito en la biblia lo que significa que tu mano derecha no lo sepa la izquierda que tú no vaya a comentar a las demás personas tuviste lo que yo hice eso es lo que la biblia te está tachando en ese momento pero en ningún momento te está diciendo que no muestre la obra o que lo haga de manera denigrante de que lo estoy haciendo y exacto porque ahora te ponen lo que los mancos desde que ven a alguien dando inmediatamente se saltan con un post que dice de que no te tienes un selfie cuando vayas a hacer una obra tú sabes que quisiera una persona que esté en necesidad no que hagan un selfie que se haga mirar en el mundo entero pero que se le solucione su problema claro eso es lo que la gente quiere tú sabes lo que me dijeron a mí un saco de criminales que están de que en el evangelio supuestamente que te dijeron que dios era el primer sonidita que había en el mundo digo por verdad que ustedes son unos criminales como así en que en qué contexto te dijeron es cuando yo publicé un post diciendo yo que me gustaría saber si dios andaba buscando sonido ofendiendo a la gente o sintiéndose mal por el progreso de los demás que estoy viendo un debate ahora de cristianos mandándose fuego uno con otro como si fueran de embosero verdad la guerra esa de cristianos de tu yo si existe por eso yo trato siempre que me tocan ese tema tratar de no de no irme en contra de si no a predicar entonces esta plataforma dios me la ha permitido para yo llevar un mensaje más claro del evangelio y que la gente no tenga esos tabúes y que juzgue y condene tanto a la gente por como vista o lo que haga realmente y aprovechar y te interrumpo rapidito antes que se me vaya la idea muchas personas condenan o dejan de ir a la iglesia por el diezmo me pasa con personas cercanas que te peinan que te maquillan lo que sea que tú sale el tema de la iglesia siempre un tema controversial yo creo a dios a mi manera pero a mí me molesta típico comentario que yo vaya a la iglesia que me obligan a dar un 10% cuando yo soy pobre eso tú lo escuchas mucho sé que está en la biblia sé que es obligatorio qué pasa con las personas que entienden que quieren dejar de ir a la iglesia porque no tienen el recurso o que la iglesia utiliza eso para otra cosa no hay ministerios que no están tan claro eso y eso es claro hemos tenido lamentablemente pastores que han ido presos pastores que han robado no es nuestro caso gracias a dios tenemos toda nuestra cuenta clara en la iglesia siempre hemos dicho si quiere ir cualquier ministerio cualquier gente allá está abierta yo le dije a alguien el otro día que me mandó un cácturin de alguien que me había ofendido de hecho es el ladronazo yo dije no lo puedes ir así tan abierto porque yo me debo a dios a mi esposa a mis hijos a un ministerio que entra dinero que gente ha confiado en nosotros y si esta persona remete en contra de uno lamentablemente vamos a tener que dar un viaje fue a difamación injuria a hacerle así para ayudarlo con ese mismo dinero pues agarrar y darse un viaje uno por la bahama verdad y hacer unas cuantas casas también porque yo tengo que defender mi dignidad y moral como pastor pero pero la gente que no entiende acerca del diezmo y las ofrendas porque eso está en la biblia simplemente no tiene que darlo por ejemplo en nuestro ministerio si tú vas allá y puede hablar alguien en las redes sociales que nos está viendo después de entrevista decir cuando yo fui a esa iglesia lo último que hicieron fue el diezmo y los ofrendas y simplemente ustedes saben lo que tienen que hacer ya lo que se doctrinaron si usted viene por primera vez a nuestra iglesia no tiene ningún tipo de obligación porque no sabe y la biblia dice nadie de ni con tristeza ni por necesidad porque dios ama el que da con alegría el que da con alegría el que da conscientemente pero si yo fui te sacrifique hay iglesias cristianas y yo he estado ahí y no voy de acuerdo que dice venga que dios va de una bendición a lo que traigan de a mil a lo que traigan hay pastores vividores yo tengo que decirlo porque tan también lo viví lo tengo que rezar en esa parte pero no es nuestro caso ahora conozco cientos de pastores serios y que han dado su vida y han dedicado todo a su juventud al servicio del evangelio y lo han hecho con mucha o sea que su ministerio no obligatorio el diezmo no 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 para nada aunque yo me doctrina si no 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 pero se doctrina y se le enseña acerca de los diezmo y la ofrenda ahora si tú no lo das nadie te va a llamar mire usted no dio yo ni siquiera como pastor como ya hay un equipo ni siquiera sé quién diezmo y quién no diezme mi iglesia yo no sé lo primero es que mucha gente quieren visitar la iglesia la que sí pero a veces no van por la presión del pastor a veces que señala quien está ahí visitando el templo por ejemplo ven tú ven aprovecha ahora eso es una cosa y lo otro que también es obligatorio por ejemplo cuando se está predicando el pastor en el mensaje de la noche por ejemplo hacerlo como con tanta albocon tanto alboroto tanto alboroto tanta bulla a veces dos preguntas la primera exacto la primera se me fue la primera es la primera es la primera es que porque esa presión de muchos pastores sobre todo los que son ya más clásicos no esa presión que cuando va a una persona a visitar el templo la iglesia quizá porque alguien lo invite se siente impresionado porque el pastor señala a la persona que está de visita y lo somete en la palabra dice claramente el que crea será salvo y el que no crea será condenado y hay un texto en la biblia que dice aún más fuerte dice que si tú le vas a llevar el evangelio a una gente y te lo rechaza tú lo conoces dice que te sacudas el polvo de los pies y te vaya o sea en otras palabras está diciendo no insista y hay una vez que se va más fuerte que dice mira jesús es la perla de gran precio y no se la puede echar a que a ver a los cerdos dice la biblia o sea si alguien desperdicia eso no no lo desperdicies no lo eches al piso no lo eches al lodo en otras palabras está diciendo tú no puedes atacar a nadie para que se convierta y en cuanto al escándalo dentro la iglesia tiene que ver mucho con lo que le llamamos las lenguas y la manifestación del espíritu santo y volver a eso muchas personas dejan de ir a la iglesia cuando comienzan porque pierden credibilidad ejemplo va una persona por primera vez en busca de dios hablan en lengua tocan a la persona y ven muchísima gente desmayándose el espíritu santo haciendo su obra pero el que está llegando por primera vez y ve eso o se asusta o entienden que es un show exagerado dicen no entendí nada porque voy a explicar la lengua y yo hablo en lengua y en mi congregación se se ministra sí pero eso cuando baja del espíritu eso no lo lo conoce tampoco así lo que dijo fue que se lo voy a explicar ahora la duda es que no te pases y dices no porque hay una cotorra yo soy tu pastor tú eres el mío que personas se sienten ofendidas como la cuestión de marco el lengua la biblia habla del aposento alto cuando jesús se iba dijo yo no los voy a dejar solo le voy a enviar al espíritu santo el espíritu santo cuando descendió en un aposento que le llaman el aposento alto con 120 personas allí dice que cada uno recibió lenguas como de fuego pero allí sucedió algo que no se sabe no está sucediendo en muchas iglesias de hoy día y voy a revelar algo muy fuerte y poderoso aquí hay uno que recibió lengua pero de mí me mira sandy mío sabe que sucedió dice que allí en el aposento alto habían personas arameo judía griega y cuando el espíritu santo vino sobre cada uno de ellos hablaron cada uno lenguas que la entendía del otro o sea cada uno estaba hablando en el idioma del otro y todos estaban entendiendo cosa que no sucede hoy día tú oye 15 gente hablando el lengua al mismo tiempo y no entiende cuando la biblia más allá dice que si alguien está hablando en lengua en la congregación y no hay un intérprete dice que se calle entonces la biblia en ningún momento está mandando a callar al espíritu santo sino que la persona lo está haciendo en sus emociones yo no puedo creer que una persona pueda hablar en lengua y sentirse bien cuando te envió a ti al infierno y que el otro diga arrecia ahí que se va a quemar eso no está bien no lo quería decir pero ya tengo que decirlo entonces cómo va a ser que alguien va a hacer una celebración cuando el otro está enviando a alguien al infierno cristo vino a enviar a la gente al infierno o a sacarla del infierno jamás te voy a justificar tus pecados no ni los míos tampoco aquí aquí nadie está libre de pecado marco comenzando por mí la lengua y la vaina bacana del evangelio la vaina aquella el idioma aviónico nosotros necesitamos aprender nuestra vaina para cuando ellos digan una vaina porque uno no sabe si hay un patrón y mandándole un fuego raro ahí como como habla marco de la lengua está hablando en esto no no lo podría hablar así porque es algo no 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 digo que lo haga ahora digo yo si está ahí hay grabaciones de usted tengo grabaciones que ha aparecido en momento para esa gloria pero eso a uno no le quita ni el conocimiento ni tengo que trallarme los bancos tampoco porque dios es un dios marco cuando entra el momento marco de la lengua es que uno mismo lo llega solo eso eso llega solo hoy voy a la iglesia en el aposento alto como cuando cayó la lengua por primera vez dice que fueron repartidas lenguas como de fuego y es una señal también del espíritu santo aquí en la tierra cuando uno recibe el espíritu santo fácilmente esa lengua es para darle un mensaje a alguien dice también que se hablan misterios pero en este momento si dios me tocara para darle lengua acá de qué valdría si no hay quien la interprete porque no es mejor que te hablen español que tú me estás entendiendo gracias se quiere dar a entender o no a dar entender que dio un misterio para que tú no lo entiendas dios no cuando dios habla habla claro dice mis ovejas oyen mi voz la conocen y la siguen mire pero si usted me habla el lengua yo no sé qué usted me está diciendo yo no sé qué no te entiendo un meme ayer que lo subí recordándole a las personas que usted iba a estar aquí el día de hoy que agradecemos un aplauso para el pastor demasiado duro mal por aguantar fuego no 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 es un honor para mí es un honor la gente se sorprendió todos los periódicos hicieron eco y noticieros no una sola página que no me tajearán y allá que dijeron los congresos no 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 porque siempre han sabido que esta es mi visión la biblia dice que una lámpara no se enciende y se pone debajo de una mesa si yo puedo alumbrar a través de lo que dios ha depositado en mí no debo estar en las cuatro paredes de la iglesia jesucristo dijo salgan de las iglesias vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura entiende ahí fue que dijo el que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea será condenado pero yo estoy acá para predicar el subido el meme diciendo porque hay tantas religiones con diferentes dioses pero con el mismo diablo ellos mío pero está bueno me encantó cuenta de eso mira hay un mundo espiritual y hay un mundo natural la biblia dice que las cosas espirituales se disiernen se entienden espiritual mente el problema que hay evangélicos que son demasiado místicos y hay un misticismo demasiado atroz dentro de las iglesias y todos creen que es un demonio por ejemplo tú escuchado decir que ese hombre tiene un espíritu de homicidio un espíritu de suicidio un espíritu de ira bíblicamente eso no se registra como espíritu son frutos de la carne todo es inspirado o por el bien o por el mal pero quien decide aquí es usted entonces si usted tiene un sentir malo por ejemplo alguien dijo algo malo de ti y te da deseo como de entrarle a trompa a esa persona que habló mal de dentro de ti está el poder de dios que te da poder y dominio propio amor poder y dominio propio y eso hace que con el dominio propio tú digas no si hago eso puedo ir preso aunque también estoy hiriendo a mi prójimo verdad tú te hasta te abstienes de eso y qué pasa te libraste tú y libraste a esa persona también ahora si tú entiendes que es un demonio tú vas a reprender ese demonio como hace mucho cristiano yo reprendo fulano que tiene un demonio no no si fuera un demonio dios no te va a condenar a ti por lo que hizo un demonio recuerda que en el jardín del edén pecó la serpiente pecó eva y pecó adán los tres pecaron y dios a cada uno le dio un castigo independiente dios le dijo a eva usted va a parir con dolor adán le dijo con el sudor de tu frente te vas a mantener y a la serpiente le dijo ahora de ahora en adelante te vas a arrastrar hay algún castigo dividido a todo el mundo entonces yo no puedo cometer un acto de ira y ser irresponsable y decir que fue el demonio que lo cometió fuiste tú los niños que tienen un demonio de ira y bueno me voy a dirigir ahora mismo hacia las madres y los padres para que lo entiendan de una vez por todas porque me han llevado hijos algunas madres y padres también pastor ore por ese demonio de ira no hay demonio de ira hay una mala crianza que usted le dio a su hijo entonces cuando usted comprenda eso su hijo lo que necesita es sometimiento corrección como dice la biblia pero es tan fácil echarle la culpa a un demonio sabe lo que hicieron adán y eva cuando dios le preguntó adán qué fue lo que pasó aquí porque se están cubriendo qué fue lo que descubrieron como habían pecado sabe lo que dijo adán la mujer que tú me diste le dijo adiós o sea dios culpó a dios por la mujer que le dio y sabe que dijo eva yo no la serpiente y cuando la serpiente se vio sola que no había más nadie pero bueno aquí no hay más nadie a por culpable yo entonces pero fíjate que dios lo castiga cada uno independientemente entonces cuando no queremos admitir nuestros errores nuestro pecado es muy bueno culpar al diablo entonces el diablo tiene para 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 desgraciarse en esta tierra un grupo de cristianos que todos los días se van a encargar de mencionarlo y de reprenderlo y a veces dice pero yo no fui que corregir a tu hijo así yo no tengo la culpa de eso usted se acuerda de pared o sufrir sí que cuál es tu opinión de eso no es correcto yo soy tú y no digo nada mejor vamos a dejarlo ahí no es correcto me era mal tal de su vez a recién sabe que yo creo que tú eres la persona indicada para yo entrar en lleno en la vaina oye la vuelta cuáles por ejemplo pero tú no puedes hacerlo padre de la piscina su vez yo tengo que sobrevivir no me dañe la vaina que estoy con marco hablando vaina bacana porque vine para yo entender la vaina yo soy la serpiente sigue usted adán usted desarreglo óyeme marcos dos preguntas para no hablar más dios castiga verdad real así es ok la primera es sencilla háblame de estos pastores con unos martillos dándole por la cabeza a la gente y yo dije saliendo volando háblame de estos pastores que le topan a la gente la cabeza y que salen rodando háblame de estos pastores que están predicando y de repente que se traigan en el piso háblame de estos pastores que quedan corrientes le topan y la gente hace así o sea parte de mi ignorancia es la pregunta dame mi luz nada más de esa después voy con la otra tú oíste eso es que la he visto muchos memes de eso hay una de un saco que el saco tiene como poder le topan el saco o el mundo sale volando como decía al principio como así es el misticismo mira el espíritu santo cuando llega a una vida y yo lo entiendo muchas veces también te voy a decir por qué no voy de acuerdo pero te voy a decir por qué lo entiendo el espíritu santo es una fuerza sobrenatural que llega a nuestras vidas cuando llega nos toca yo leí tantos mensajes lindos yo sé que tú escuchaste mucho y mucho de lo que te envié la gente diciendo wow fui tocado en mi casa todavía estoy llorando jóvenes, adolescentes no sabía que tenías un público tan grande de muchachitos de de 18 a 35 está burlado Marco no, una cosa increíble y comenzaron a escribirme que no es mi target realmente los míos son de 25 en adelante ya por los añitos entonces cuando eso te toca tú sientes una emoción de que algo tan lindo llegó dentro de ti que te redargulle que te levanta tú en un momento estás todo down y te llega esa presencia y tú dices wow que estoy sintiendo que bien me siento y eso puede provocar en ti dependiendo de tu carácter cierta emoción y hay gente que así son acelerados y cuando le llega ese espíritu santo se vuelven locos y se quieren estrellar no es para tanto porque Dios es un Dios de orden Dios no habita en el desorden recuerda que cuando Dios vino a la tierra dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que fue lo primero que Dios hizo comenzó a organizar cada cosa y dice esto va aquí la luna va aquí el sol va aquí el agua va aquí o sea que esos comportamientos son exagerados son comportamientos exagerados son exagerados no hay que llegar a eso Jesucristo nunca se bajó dos horas vociales aún tú me dices yo te digo yo te digo con un demonio llegaba y simplemente comenzaba a hablar con ellos y le decía váyase a ese cuerpo y se tenía que ir y punto malco entonces si es un culto yo entiendo que sucede en nuestra congregación que hay gente que puede decir ah pero esa iglesia no sentí el fuego porque no estaba todo el mundo rompiéndosela la cabeza pero la gente es liberada la gente salva la gente se convierte la gente se transforma los matrimonios se restauran la gente sana si usted vamos a decir usted si usted me convence a mí me dice a mí Joan mire en la iglesia si yo estoy predicando y yo le topo y yo le topo a un siervo y sale volando créemelo que eso son cosas de Dios yo te lo voy a creer si tú me lo dices a mí ahora mismo aquí mismo me dice a mí mira Joan cuando yo estoy predicando y me llega la señal de Dios un mensaje una vaina de esa el espíritu santo si y le topo a un siervo y ese siervo sale volando y después de que los demás siguen volando si tú me dices a mí que es real yo me voy a meter eso en la cabeza ahora mismo oye algo no de esa forma siempre tiene que haber un orden pero cuando Dios toca una vida alguien puede ser liberado si alguien está endemoniado que puede puede pasar claro pues si alguien lo toca ese demonio fácilmente puede tirar a esa persona al suelo la Biblia cuenta de que a un joven le llevaron a Jesús le llevaron un joven que tenía un espíritu que parecía epilepsia porque cuando llegó a Jesús dice que inmediatamente comenzó a convulsionar echar espumarajo por la boca dice la Biblia y ese muchacho rodó en el piso Cristo le puso la mano y fue libre eso puede suceder en la iglesia ahora una fiesta de prillé en todos los cultos en la iglesia yo no voy de acuerdo con esto yo no creo donde se está adorando la presencia de Dios se está bendiciendo el nombre de Dios eso puede estar tan lleno de demonios entonces porque la Biblia dice que Cristo y el diablo no pueden estar juntos aquí es donde dice la Biblia que la luz y la tiniebla no tienen compatibilidad pero lo interpretan mal y dice luz y tiniebla es llaroide ahora sentado en silla de carnecedora con todo su impío pero cuando Cristo llamó a todos los discípulos no eran cristianos yo te puedo ver a ti como un Pablo y jamás tú no eres ni cerca a lo que Pablo hacía porque Pablo perseguía a los cristianos y le mochaba la cabeza por el gusto y vino a ser el más grande de los apóstoles uno de los hombres con más conocimiento de la Biblia y que más amó a Dios y que más entregó por el Evangelio entonces yo estoy en esta plataforma para rescatar y para mostrar la parte buena del Evangelio que la gente no conoce aquí tú vas a poner claro lo que nos falta un chinchilín que estamos como indecisos la primera muchas parejas urbanas y famosas del medio influencers y cosas se han separado la perversa y Yomel estamos hablando la rubia del toquequeda también ya se fue a pique estamos hablando de la mujer mujer de Bolín la botán el tatuaje el sofá no 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 hey llévate de mí hay mucha desunión entre famosos de redes sociales me imagino que también hay familias en los barrios que son desconocidas hoy se están separando ¿qué está pasando? es la falta de Dios realmente la biblia dice que cordón de tres dobleces no es fácil de romper cuando una pareja está ligada sin Dios sin tener principios sin tener conocimiento de lo que es Dios no se pueden comprender y aquí el matrimonio es la base del acuerdo y quien le puede ayudar a tener un buen acuerdo es Dios porque estamos viendo dos carácteres diferentes dos personas que tienen diferentes ideales o costumbres y de momento se juntan en una casa a vivir junto exacto y no tienen la mínima idea de cómo van a a sobresalir o a sobrepasar tantas cosas que se van a mostrar el uno al otro entonces la biblia habla acerca de la base del acuerdo si dos se ponen de acuerdo todo lo que se proponga lo lograrán pero hoy día por la misma vida de los mismos famosos que se casan hoy mañana se divorcian se casan de nuevo y se divorcian de nuevo siguen viviendo esas vidas de estos prototipos y lamentablemente entienden que si el muchacho llegó un día a la casa un poquito tarde y llegó cansado agobiado del trabajo y le habló mal ya por eso yo te voy a dejar entienden porque entienden que mañana la JLo se va a conseguir fácilmente a un Marc Anthony a un Alex Rodríguez tan fácil como eso y tienen esa vida fijada las redes sociales hoy día también eso está influyendo bastante porque los artistas como se tienen la mayoría de los artistas hoy día tienen una vida muy desenfrenada los fans también quieren llevar esa vida y si tú ves los consejos que bueno que lo dejaste yo leí ayer que me salió por un comentario que me taggearon ora por esta pareja que son mis amigos también Jenny y Sammy y me dijeron como que orara y cuando me salió la notificación fui a ver el comentario y al lado había otro comentario de una joven que le decía que bueno que terminaron así que yo tengo vacante para ti ven para acá o sea fíjate fíjate la gente como está hoy día lamentablemente y esto es un chiste para mucha gente la gente está celebrando eso como que pasó algo tan importante y tan bueno cuando es una destrucción cuando hay un niño de por medio que fácilmente traiga una frustración y haya una cadena de maldición en esa familia por ese divorcio porque hay muchas cosas que se arrastran por un divorcio por una separación te dicen el pastor moderno sé tus convicciones tu opinión de las reglas o la forma de la iglesia pentecostal o adventista bueno realmente si tú me preguntas de qué denominación yo soy te voy a decir de ninguna la Biblia no registra ninguna denominación la Biblia dice que Jesucristo el día que resucitó que murió y resucitó nos dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios si tú me preguntas qué tú eres qué religión tú eres de los hijos de Dios ¿por qué? porque si hay tantas denominaciones son diferentes apellidos en una misma familia y es lo que nos divide el hecho de que hayan hermanos que quieran utilizar su falda larga o su moño sin alisado o los hermanos cierto traje ese no sería el problema si usted quiere vestirse así para agradar a Dios hágalo y punto pero no tiene que condenar al otro que tiene un gusto diferente al de usted yo no me voy a sentar nunca acá a condenar ni a juzgar a otro por la ropa que se ponga porque puede ser que detrás de ese ser humano haya una gran persona igual que puede haber una gran persona en el que está un poquito más moderno en mi caso entonces las denominaciones lo que hacen es que nos dividen porque una tenga una falda larga y la otra la tenga más corta ya son enemigas ya hay que tirarle a la otra entonces vivir con tantos prejuicios es lo que hace esa religiosidad que tengo que condenarte a ti porque entiendo que debiste tener las cejas igual que la otra el pantalón igual que la ola si crees en santos está mal si le o no le horas también parece chistosa esta pregunta entonces una cristiana puede ponerse una tanga bacana no eso no 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 la biblia dice que tiene que vestir oiga bien la biblia si habla no dice que tiene no porque si usted está en la intimidad con su marido ah no ahí si si y el que usted se ponga esa tanga no no ya eso si si está con su marido puede ponerse lo que quiera y puede andar sin ropa como la trajo Dios al mundo es verdad con el marido claro con su marido no 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 pero en su casa en la calle en la casa mira si en la casa con su marido si si este morboso habla de la mujer que usa la licra que se le marca en sus partes tú sabes que yo necesito la otra pregunta espérate no 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 sujeto esta es interesante esa es arrecia ahí arrecia ahí pueden usar tanga pero con su marido y en su casa chito y de todo pero venga acá que es más fuerte la tanga o que esté desnuda que esté desnuda y va a estar desnuda para su marido porque la biblia dice que la mujer ya no se pertenece ni el hombre se pertenece marco para cerrar con la vela o que va a cerrar con la vela para cerrar con la vela no 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 es para cerrar con la tanga es verdad si yo quiero que la sielva mía se rasure porque hay una moda en el cristianismo yo he escuchado el cristianismo que tú conoces el que tú conoces no pues yo uso a mujeres que están pasadas de cristiana que dicen yo no puedo afeitarme porque mira eso es correcto eso tiene que ver eso tiene que ver eso tiene que ver con el marido ajá hay hombres yo hay hombres mi esposa me dijo que le tocó un día estar en un maquillaje de una joven que se iba a casar y ella tenía un bigote bien pronunciado la muchacha y yo me reí mucho porque mi esposa me hizo la historia y me dijo ay yo quería decirle ay por favor ven ayudate porque ella con se traje de novia y se veía como fuerte como un bigote y ella le dijo a la maquillista ella le dijo a la maquillista la muchacha le dijo a la maquillista le dijo no se atreva a quitarme ese bigote que el marido mío es loco con él entonces mi esposa llegó y me dijo mi amor que tú crees de esto y yo le dije mira si su marido y ella se sienten bien está bien yo no lo aceptaría pero si su marido se siente bien con ella no hay ningún problema porque si la mujer ya no se pertenece ni el hombre tampoco si ellos dos se sienten bien la mujer también le puede decir al hombre no te quite los pelos si se sienten bien pero tienen que llegar a la cuerda es que nosotros nos vemos más bacanos que ella nosotros con los flecos ella con los flecos nos vemos más bacanos mira Marco Marco porque hay personas malas 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 que le va tan bien porque hay personas bien 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 que le va tan mal sube 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 la biblia dice la biblia dice claramente que limpio crecerá como la hierba verde oíste y el justo florecerá como la palmera la hierba verde crece muy rápido pero así mismo se desvanece la palmera le cuesta mucho pero viene siendo uno de los árboles más altos y más duraderos entonces cuando tú caminas con justicia te cuesta pero va a ser duradero las personas por ejemplo que hacen cosas mal hechas reciben dinero fácilmente pero donde terminan rápidamente en najayo o con el tiro ya ustedes saben dónde porque la biblia dice que al malo lo va a matar su propia maldad y es verdad yo mismo lo he visto y el mismo salmista David dijo en una ocasión no miren la recompensa del impío porque como la hierba verde se secará o sea mira que fácil mira que bajito mira que rápido crece pero viene el agua la puede inundar o cualquiera viene y la pisa inmediatamente desaparece vamos a entrar mambo como en la foto de la publicación estamos tú y yo ábreme esa puerta que me voy a ir de una vez con esta pregunta que le voy a llamar ábreme la puerta ábreme la puerta al favor que voy a salir a 200 centímetros no quiero que tú salgas porque quiero que también él te ore ok Marcos yo necesito que usted me dé un 20% del grado del castigo que reciben pastores que han pastores que han engañado sielva pastores que han usado la palabra para abusar de la gente dentro del evangelio porque yo he visto yo he visto pastores cantándole 20 15 y 30 y yo he visto sielvo abogando por ello a él mismo en la sala del palacio que él no hizo eso entonces la gente acusándolo directo yo necesito saber el grado el grado de castigo que reciben esa persona que andan utilizando la palabra para hacerle daño a los sielos yo entiendo que debería ser el mismo castigo que lleva cualquiera que está fuera de la iglesia porque está cometiendo el mismo pecado y es lo que se hace por ejemplo la iglesia cristiana es un poquito más fuerte que otras iglesias que cuando consiguen por ejemplo a un pastor pues si arremeten en contra de él y claramente pues se le lleva un juicio y por ende se le da una condena por ejemplo yo soy de los que creo que si hay algo que hay que trabajar en nuestro país es el código penal eso da pena y vergüenza yo entiendo y lo voy a decir aquí públicamente es algo de lo que me encantaría que cuando estuviera frente a nuestro presidente o a cualquier autoridad grande que pueda influir en esto es que a una persona que le hace daño a un niño inocente deben de echarle por lo menos 50 años así tranquilo y feliz ¿está de acuerdo con la pena de muerte? jamás con la pena de muerte jamás creo en el arrepentimiento de las personas pero hasta que la gente no vea que hay una ley drástica porque Dios siempre puso ley y dijo que al malo lo va a matar su propia maldad y esta persona después de matar a un niño o dejarlo vivo y dejarlo muerto en vida porque que arrastra todas esas frustraciones nosotros en la iglesia que trabajamos con toda esta gente que llega con todo este tipo de problemas es increíble como esta gente fácilmente queda marcada a no ser que Cristo se meta dentro de ellos y lo cambie entonces estas personas no tienen la culpa de encontrarse con una bestia feroz que le haga este cruel daño estas personas no pueden durar 5 y 10 años presos yo creo que ¿y con la eutanasia? la eutanasia eutanasia si tu tienes una enfermedad terminal un cáncer por ejemplo y tu quieres morirte no no voy de acuerdo el hombre ningún hombre puede decidir por su vida quien tiene la llave de la vida y de la muerte es el señor por eso tampoco voy de acuerdo con el aborto porque ese niño no puede decidir aunque sea hijo de mal aunque sea producto de esa opción que se ha dado que también es muy bien 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 compleja de explicar pero también podría decidir esa madre pero no quita que también le está quitando la vida a un ser bueno un aplauso para Marcos Yaroy de hoy gracias sujeto también preguntas puntuales terminamos con una oración para nuestro amigo sujeto 94 una persona que ha aportado muchísimo a esta plataforma una persona que queremos muchísimo el mejor hombre del mundo mira cuéntame antes de cerrar con la entrevista me quedé frustrado cuando Marcos dijo que nadie tiene derecho a quitarse la vida de uno mismo claro es verdad ahora yo te voy a decir una vaina si yo sé que ya me voy a pique y estoy conectado de una vaina y lo que estoy sufriendo desconectenme pero cuántas personas han te dio la oportunidad de regresar tú sabes que dos o tres porque están en un medio porque son mediante aquí está el asunto entonces como no sabemos que Dios puede hacer es mejor dejarlo ahí un aplauso para Marcos que con Marcos no Marcos para sujeto una oración especial señor te bendecimos te damos gracias tú dijiste que una lámpara no se enciende y se pone debajo de una mesa y que una ciudad fundada sobre un monte alto no se puede esconder tú me trajiste aquí por tu voluntad estoy aquí estoy haciendo lo que me mandaste hacer y por eso te bendigo y bendigo a cada una de estas vidas que están acá cada una de las vidas que también están desde sus hogares señor que desean tu paz que desean tu luz tu salvación esa gente que está pasando por depresión ahora mismo yo envío tu palabra poderosa para que le levante ese espíritu santo que venga sobre ello y le restaure y le diga que tú tienes un plan y un propósito con ellos aquí está sujeto también a quien bendigo con toda bendición de los cielos yo sé que tú has comenzado una obra poderosa en él y tú mismo la vas a completar él es un producto en bruto señor el cual tú vas a trabajar tú eres el mejor alfarero quien vas a hacer una obra poderosa en él la vamos a exhibir y vamos a decirle al mundo que cuando tú tienes un llamado sobre una persona no hay nada ni nadie que lo pueda impedir y aquí estamos para eso señor para hacer tu obra y yo bendigo a sujeto a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús amén y amén necesito una selva que empiece a darme cotor en radio show